Los Tucanes de Tijuana, junto con ZEDD, Tame Impala, J Balvin, Bad Bunny, encabezan el cartel del Festival de Música Coachella 2019, que se llevará a cabo en el Empire Polo Club, en Indio, California. En 2018, se consolidó como estrella del pop con su disco, Sweetener, y éxitos como, No Tears Left, To Cry, God Is A Woman, o Breazin, a través de su cuenta de Twitter. Coachella, dio a conocer la lista de los artistas que se presentarán en su escenario, entre ellos, Tame Impala, Childish Gambino, Janelle Monae, Diplo, Solance y Jalid. Te puede interesar, aumenta el costo. Del pasaporte, aquí los nuevos precios para el 2019 además de los Tucanes de Tijuana, J Balvin, Bad Bunny, Rosalía y Mon Laferte, pondrán el sabor latino al festival que se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 12, al 14 y del 19 al 21 de abril. El cartel incluye a de 1975, DJ SNAGE, Rufus Dussol. Backpink, Anderson Paak, Kaseemus Graves, Yuzu WRLD, Aya Mai, Fischer, Yaden Smith, Nina Kravitz, Gordon City, Kruan Bin, Kaizo, D.V.C.N. King Princess, Chris Lake, House, Hot Sins 82, Charlotte Gainsbury, Sophie, así como a Nicole Mouda Bear, Tierra Whack, Polo, Pan, Bichas Fossils, Yellow Dice, Freights, Nora Empure, Ives Tumor, S.G. Lewis, Quero Quero Bonito, J.P. G.M.A. F.I.A. Calypso Rose, Nick. Fancy Lee, Coles, Camelfat, Let's Eat, Grandma, U.S. Girls, Anna Lunow, Amelie Lenz, U.R.I. Ford, The Riff Ruff, Walker, Boy 88, Glam, Rose From Friends, Laurel Lane, Stil Guzzi, Bacar, Blond, I.S.H., Tomasa del Real, Las Robertas y Dave P. también participarán. Kid, Cudi, Wiser, Afex, T.W.I., Billy, Ellis, Bass Nectar, Fortep, Christine and the Queens, Wiz Khalifa, Magde Marco, Bachi, Maggie, Rogers, Sec, Wes, Griffin, Bob Moses, Virgil Abloh, Tale of Us, Mister Eazi, Sabrina Claudio, T. Segaras, White Fence, Deep, Dish, Esmino, F.K.J., The Interrupters, Seri Idris Elba. Te puede interesar, Angélica Rivera se muda a tasa de 63 millones de pesos en Los Ángeles. De igual manera se presentarán Parcells, Hein, Soul Action, Turnover, Sales, Stefan Botzin, Closé, Arizona, Murda, Beats, Hambina, Ame, Chon, Little Sims, Adriatic, Le Burridge, The Garden, Agoria, Jopalón, Sam, Super Orgasmic, Serpent with Fit, O.K.I., Steady Holiday, Javiera Mena, The Mesthetics, The Red Piercey, G.I.D. Laudén. El cartel lo completan Dillon Francis, C.H.V.R. Chess, Y.G. Pires B. Playboy Carty, H.R. Blood Orange, Pusate, Unknown Mortal Orchestra, Kai Tranada, Gucci Gun, John Hopkins, Sophie Trucker, Burna Boy, Liso. Dermont Kennedy, S.O.B. X.R.B. Clayro, N.G.H.T.M.R. E. Perfume, Boy Pablo, Guy Herbert, Hugh Co., Emily King, Dennis Lloyd, Alice Merton y Salud, así como 070 Snake, Soccer Mommy, Rico Nasty, Cola Boy, Wallows, Mansioner, Nocturnal Sunshine, Dusky Yoto, Patrice Baumel, Y.C. Life Emblem, QVST, Ice Age, Many Trust, Charlotte Devite, Social House, Ocho Ojos, Razor Bumps y Tara Books, No te pierdas. W.A. Virales Virales